El pasado sábado 7 de octubre, 200 parejas recibieron el Sacramento del Matrimonio en la celebración de la décima versión de los Matrimonios Colectivos, evento anual realizado por la Arquidiócesis de Cali en unión con la emisora Radio Calidad de RCN. Al acercarse a la iglesia para pedirle la bendición, para pedir el Sacramento del Matrimonio, lo que la pareja nos está diciendo es que quieren dejar de vivir en una casa para comenzar a vivir en un templo y que en el interior de ese templo que es su casa, el esposo y la esposa quieren ser ministros de su hogar. Lo que un sacerdote hace en su parroquia lo van a comenzar a hacer el esposo y la esposa dentro de su hogar. A la ceremonia presidida por el arzobispo de Cali, Monseñor Darío de Jesús Monsalve Mejía, asistieron sacerdotes, diáconos, grupos de catequesis familiar de la Vicaría para la Familia y la Cultura y el equipo de RCN Radio, quienes acompañaron a las parejas que por más de dos meses se prepararon para recibir el Sacramento. Desearles a todas y cada una de ellas la bendición del Señor que les acompañe durante su vida, durante su cotidianidad, sobre todo en los momentos de dificultad que se puedan presentar, pero invitarles también a que acojan con mucha alegría esta invitación que el señor arzobispo ha lanzado el día de hoy, nombrando el año 2018 como el año del amor en la familia. Que cada una de estas familias que contrajeron matrimonio hoy puedan convertirse en testimonio de vida para nuestra sociedad, puedan ser semillas que deben abundante fruto a través de los valores inculcados en cada uno de los hogares. Que cada una de estas familias nos motiven en la sociedad colombiana a vivir en la reconciliación, en el amor y en la paz. El evento, que este año llegó a su décima versión, ha beneficiado a más de 2.000 parejas de escasos recursos de la ciudad y municipios aledaños, brindándoles acompañamiento, preparación e insumos para celebrar el matrimonio católico y así lograr una comunión plena con Dios. Estoy agradecido con la Arquidiócesis de Cali por este programa tan bonito. Gracias. Yo estoy muy agradecida con la Arquidiócesis de Cali, porque para nosotros es una experiencia maravillosa. Tenemos 25 años de vivir en Unión Libre, pero gracias a Dios estamos bendecidos y le agradezco a la Diosis, que Dios los bendiga. A la Arquidiócesis de Cali, yo estoy muy agradecida y que voy a recibir la bendición de Dios. Gracias. Yo me siento muy complacido por haber hecho esta unión con el nombre de Dios. Y gracias a la Arquidiócesis de Cali por darnos esta oportunidad de unir nuestras vidas con la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Gracias. Gracias.